El gerente de servicios públicos Miguel Chimaico ha confirmado que la comuna Huanca tiene autorización solo hasta fin de año para depositar las 120 toneladas de basura que produce diariamente en el botadero ubicado en el distrito de Huanca. Al parecer la basura será un dolor de cabeza para la nueva gestión, porque la anunciada culminación de la planta de tratamiento de residuos sólidos no será posible, al menos en lo que queda del año. Sin embargo, se habría tenido intenciones de inaugurar la obra a pesar de que se encuentra con el 63,64% de avance físico real hasta el 7 de noviembre, aun cuando el avance físico programado era de 82,57%. Este proyecto fue programado terminando para el 3 de diciembre. Esa es la programación que nos han hecho llegar los responsables de obra de residentes y supervisores. Estamos en plena ejecución, estamos dando toda la agilidad en la parte operativa. Hay problemas administrativos que escapan ya a la voluntad de la institución, sobre todo de procesos de selección que se han caído hasta en más de dos oportunidades. Como es de conocimiento, este tema ya escapa a la buena voluntad que puede tener el señor alcalde y el equipo técnico. Asimismo, el gasto real hasta el 7 de noviembre fue de 6.371.706 soles, cuando el presupuesto programado fue de 8.266.930. A pesar de que la obra, según el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tenido retrasos. Su costo se ha incrementado en un millón de soles. Pero esta obra fue observada por el regidor Leonid Manrique con anterioridad. Hay un retraso en lo cual el gerente ha manifestado que incluso recién están tomando las decisiones para la contratación de dos personales técnicos del extranjero para que puedan realizar y hacer la instalación de la planta de tratamiento de orcillos óleos en Tirana Pampa. Pero sí lo que nos ha llamado poderosamente la atención es el tema del presupuesto. Porque cabe recalcar que el año pasado, cuando se aprobó para la ejecución de esta obra, el monto presupuestal estaba asignado de 8.700.000 soles. Pero ayer el gerente ha manifestado que la obra en sí, de acuerdo a la culminación y entrega de la obra, estaría superando más de 10 millones. Por lo que no les habría quedado de otra a los funcionarios responsables de la limpieza pública negociar una adenda más con este distrito para continuar arrojando la basura en Huancán, a un mes de culminar la gestión a cambio de algunos compromisos. Como les decía, el barrio Peor Eso nos ha abierto las puertas en el desito de Huancán. El cumplimiento de los compromisos es lo que garantiza también la disposición de los residuos sólidos. Nosotros estamos desde el año pasado, aproximadamente el mes de junio, hemos empezado a trabajar en el barrio Peor Eso. Entiendo que cualquier gestión que ingresa va a tener que cumplir el compromiso que es para el barrio que nos está dando la anuencia social para disponer los residuos sólidos. Entonces, creo difícil de que una gestión entrante no quiera cumplir un compromiso que es para la población que nos está dando el espacio de disposición final. Aparentemente, con la excusa de que es un plan de contingencia, este convenio se está negociando para el primer semestre de la siguiente gestión, cuando se supone que Chamorro dejaría la planta de tratamiento de residuos sólidos de Tirana Pampa al 100% antes de culminar su periodo. Yo trabajo siempre en el tema de disposición final, entendiendo que es la voluntad del alcalde sacarlo para fines de diciembre, pero por ahí, que no se pueda dar, estamos con una contingencia de seis meses, que a mi parecer es bastante, porque entiendo que la planta lo va a dejar prácticamente ya entregada, faltando una capacitación para el funcionamiento. Esperemos no haya más retrasos en esta obra y sea una realidad que a inicios de la próxima gestión inicie con su financiamiento.